Hay que en las noches escucho los gritos de una mujer, los gritos angustiantes de una mujer ¿Por qué esta, esa marca? Ay gente tengo que salir, tengo que salir Si ustedes quieren una segunda entrega háganmelo saber en los comentarios también apoyando con ese me gusta, mil me gustas en una semana y me aviento a hacer la segunda parte Amigos míos, amigos de youtube, porque ustedes lo pidieron, estamos acá para la segunda parte recuerdan que les pedí mil likes en una semana, bueno hoy no se cumple todavía el plazo de la semana pero vaya que hemos superado esos mil likes, que así lo hicieran con todos nuestros videos pues les agradecería mucho y haríamos cosas más grandes pero bueno esperemos que este video también tenga la misma reacción miren gente estoy acá en otro lugar, ya vamos a continuar en el túnel donde nos habíamos quedado pero vamos a continuar viendo este túnel de acá, o sea vamos a hacer miren este es el que lo taparon los militares me cuentan este es el que está tapado ¿no? si se dan cuenta aquí, ahí esto era más alto era más grande, era hasta la parte de acá arriba pero está tapado y queda un espacio muy pequeñito para ingresar bueno, ya saben, para esto yo he traído una brújula bueno amigos aquí tengo la brújula, por acá es el este y por acá es el oeste donde estoy yo ¿no? así que me voy a ingresar ahí, a ver cómo lo hacemos ¿eh? bueno, miren que es muy angoso esto, voy a entrar así como, como que sentadito porque la entrada, vaya que me voy a entrar como acostado estoy sentado aquí, pero este amigos, esto es el túnel ya por acá, va siendo, va siendo más, ya más amplia la entrada, o sea, más amplia y aquí la señora, me contaba la otra vez, lo cerraron porque aquí venía mucha gente a drogarse ¿no? miren aquí están las manzanas esas manzanas que les hacen hueco para fumar ¿no? las cogen como tipo pipas hola esto sí que es misterioso gente, esas cintas de seguridad tenemos de la policía miren ahí, botellas de cerveza aquí hay una, como que es tipo cueva hay huellas también por aquí aquí hay una cueva en este en este lugar, miren no sé si este lugar tenga salida, este túnel, pero bueno miren, voy a ver hasta dónde, hasta dónde llega esto hay huecos igual aquí en tres partes y se siente un silencio total acá bueno, voy a seguir en línea recta esta es la segunda parte de mis amigos de este video, que ustedes lo pidieron y aquí estoy bueno, ustedes se preguntarán ¿por qué el Jota va solo? no es que quiera venir solo porque quiera es porque cuando les convoco o les llamo así por ejemplo, hoy día tenía que venir con un suscriptor pero a última hora me dijo que que no podía miren aquí hay algo, no sé qué es pero a ver si bajo la intensidad un poco de la luz ahí, para que lo vea mejor bueno a última hora me dijo hoy día que es que él conocía más estas cuevas ¿no? y a última hora me dijo que no podía venir porque 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 no se había bañado, no había agua en su casa miren, ese llega hasta ahí nada más ah y por ahí hay otro y voy a continuar para este lado de acá gente acá como les digo la temperatura baja, miren si ven la parte de ahí arriba si yo me paro en este lugar solo hasta ahí pero porque estoy aquí en el centro de esto pero es así el túnel es pequeño aquí están las raíces saliendo la parte de ahí voy a continuar por este lado bueno voy a hacerme una hazaña vine por ahí aquí llega el tope ese chiquito no hay nada y viro a la derecha y voy a contar cuantos 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 túneles o cuantos huecos paso en este uno arriba también hay otro hola bueno miren hay otro y ese sí está arriba voy a ver este de acá no voy a ver este de acá para ver qué me topo por aquí en el suelo hay igual basura aquí hay huellos gente como que sí sí entra gente aquí mirenlas las las pisadas noten las pisadas gente ahí hay el agua ahí para que no se enfoque mucho pero no aquí hay pisadas por todos lados y no se ven tan viejas entonces continúo ascendiendo y bueno miren aquí ese túnel llega hasta bueno voy a meterme más allá continúo amigos descubriendo este es otro túnel este es un tercer túnel que me estoy metiendo como ven no es el segundo se quedamos ahí no este es el tercer túnel que estoy ingresando miren por acá como se ven estas huellas y así en todo esto miren y ya miren si retrocedo allá está y ya me la viene y bueno vamos a continuar miren las huellas miren las huellas no sé si alguien ha entrado por aquí gente pero vamos a descubrirlo aquí se hace un poco más ancho aquí se hace un poco más ancho el diámetro el diámetro del túnel y es que hay por todos lados si se dan cuenta eso me cuenta la señora que este lugar lo cerraron porque venía mucha gente dañada a este lugar a tomar a drogarse incluso traían jóvenes del colegio que quiero aclarar esto ya que me acordé de un comentario que una chica dijo que no diga que las mujeres vienen acá que las violen no, a mí me lo entendió mal yo dije que y bueno y sobre las chicas violadas es porque la señora cuenta que ellas mismas es es lo que quieren porque ellas vienen acá y bueno bebiendo, bebiendo las terminan violando la señora había dicho que porque le hice la pregunta que si es cierto que acá violaban chicas y la señora me dijo bueno es porque ellas mismas quieren porque si las chicas no quisieran no vendrían con sus amigos a un bosque solas a tomar y bueno luego de que tomaban pues sucedía eso ¿no? que cogían y abusaban de ellas y es verdad ¿no? pues si tú no quieres nada que te pase una chica yo creo que decente no vendría con amigos a meterse a estos lugares a beber por favor y mujeres que han sido violadas eso es falso o han encontrado mujeres violadas por aquí verá que violados porque ellas quieren por ejemplo aquí en este túnel vinieron miles de chicos estudiantes de un colegio chicas y chicos tomaban sus vinos y yo como pastos se ve todo entonces ahí les violaban ellas ya estaban chumadas y ellas les violaban porque ellas querían porque una persona niña una niña no quiere puede venir a una parte desolada porque sé que corren peligro obviamente ¿no? pero ellas hicieron eso y ahí les violaba eran como 6 chicas y como 12 hombres mmm ya y les violaba ellas lloraban no se podía decir no estaban ebrios bueno sigo no sé hasta dónde llegue este hueco pero voy a seguir esta vez si la cámara la traje al 100 bueno esto esto continúa amigos continúa continúa aquí hay un vasito no sé si esto vaya miren aquí hay otra pisada ahí hay una botella de trago estoy caminando más de 10 minutos en este lugar y vaya que no encuentro me encuentro genial de esos unas de ahí hay que seguir toda la derecha vamos a hacer silencio en este lugar que estamos para ver si escuchamos algo y voy a pedir permiso a cualquier ente que esté aquí pido permiso para entrar solo quiero visitar conocer así que te pido permiso no vengo en cuestión de nada malo ningún rollo malo solo vengo a conocer a explorar estos túneles así que por favor te pido permiso para ingresar para pasar por aquí para explorarlos así que pues nada malo pasa ok bueno le voy a haber pedido permiso pues yo continúo continúo y continúo explorando este lugar gente siento que el aire cada vez es menor y bueno este proceso de aquí voy a hacer silencio miren llegué aquí termina este lugar miren si ven ahí termina no hay más a ver si a mí en el video gente se me pasa algo que ustedes ven que yo no logre ver comentenlo háganlo saber porque a veces a uno se le puede pasar no no se da cuenta pero los espectadores sí que sí que se dan cuenta cada detalle entonces me gustaría que que tomarán eso que tomarán eso en cuenta miren estoy sudando acá el aire es mínimo así que voy a hacer silencio para preguntar si alguien está acá hola alguien está en este lugar hola alguien está aquí en este lugar hola alguien está aquí en este lugar bueno parece que no se no se escucha nada voy a salir de este lugar para ingresar a otro si ven que aquí ya no hay salida mis espaldas es lo que ven ahí así que pues nada vamos a continuar pero no voy a repetir el proceso de regresar todo eso grabando así que grabaré otros lugares que no han visto a ver gente vengo de este lugar de acá atrás o sea vengo vengo así no y aquí había otro túnel aquí a la a la izquierda voy a dejar esta seña de aquí voy a dejar este papel aquí en esta roquita como para que me avise que aquí era la salida y debo continuar incluso voy a hacer una seña para notarlo esto es todo arena a ver voy a hacer una cruz así una flecha perdón una flecha que debo salir por ahí esta es otra parte otra parte del túnel amigos la parte de de la parte del lado izquierdo estoy explorando los túneles de aquí del bosque de la ferroviaria guau aquí cabería un niño porque ya se encuentra no es muy alto esto tengo que estar cumplido para no para poder caminar bueno miren miren pero bueno no encuentro nada de lo fuera normal todo encuentro silencio botado abandonado vacío miren que este túnel está cerrado la parte de adelante no porque no quieren que ya entre gente aquí miren por eso se los conoce como los túneles de de arena porque hay arena acá adentro no o las minas de arena se dice que estos túneles también fueron creados para evacuar a las personas personas que que en ese entonces pero tenían un conflicto eh por estos lugares los soldados quienes cavarían estos túneles serían los soldados de el cuartel Eplicachim amigos bueno por aquí vemos ropa quemada cinta de seguridad de la policía vemos una flecha verde como que hay señales por ahí no que han subido arriba hay otra flecha verde con aerosol y es que esto llega este túnel hasta ahí mis queridos amigos no hay más estoy en este tercer túnel esta es la segunda parte de los túneles de la ferro sin novedad hasta el momento vamos a ir explorando gente hola por aquí hay alguien bueno mi gente continúo voy a coger este este a la izquierda este a la izquierda porque voy a coger el de la derecha viene por allá y bueno no sé si esto ya estoy caminando como 20 minutos acá adentro más de 20 minutos diría para ser exacto y bueno no puedo grabar todo lo que camino porque no alcanzaría no quiero hacer un vídeo muy largo tampoco pero quiero que ustedes vayan conociendo miren las raíces de este lugar están mojadas noten que se apagó esto noten que moja mis manos cuando cuando tocan no miren están están mojadas tienen agua no miren filtra la humedad aquí en la parte de arriba esto cada vez se pone más grande por acá no sé si voy a ataparme con alguna con alguna salida pero vaya que aquí ya está un poco alto puedo descansar mi espalda porque estoy erguido estoy parado gente pero miren miren la humedad que hace acá adentro realmente el aire falta mucho y siguen habiendo así siguen habiendo cuevas lo inquietante lo inquietante de esto es que me cuentan que aquí adentro sabían o saben practicar rituales o juegos macabros y me daría miedo toparme con algún sacrificio que le han dejado o he hecho eso me diera no sé tristeza a la vez miedo pero bueno no encuentro aún nada por ahí simplemente veo ropa quemada por aquí hay una botella de licor y hay otro hueco por abajo que termina hasta ahí mira aquí hay una vinchita hay una vincha rosada de hay una vinchita aquí hay más así como cartones o fundas de vino ahí está la famosa cinta de seguridad que pone la policía ya cuando nos interese a un lugar bueno miren ahí hay una salida acá hay otro túnel y por allá sube más sigue más eso vamos a salir entonces hemos encontrado una salida gentecita y esto pinta así así encontré una salida gente allá ahí está la salida bueno mis amigos se acuerdan que la última vez que estuvimos aquí dejamos el vídeo por acá para continuar visitándolo miren aquí hay unas flechas marcadas por aerosol no? estas flechas quieren decir algo gente ya les explico entrevisté aquí a una señora moradora que viene por que vive por aquí no? tengo que buscar dónde está esta flecha pero bueno déjenme ver si es por acá arriba por acá tengo que buscar dónde queda porque esa es una flecha que cuenta la señora y una chica me contó que que es de una chica que viene que venía antes no? y que viene dejando huellas porque ella viene para irse al colegio bueno voy a seguir esta parte que no pude subirla otra vez se acuerdan que era muy angosta voy a ir a esta parte de acá gente porque eso no lo no lo he grabado y voy a ver si me encuentro estas flechas verdes por aquí porque dice que este túnel tiene una salida pero que como esto ya se ha venido derrumbando vamos a verlo así ya se viene derrumbando tienes que toca subir ya con más es más complicada la subida miren esto ya no grabé otra vez porque es bien complicada bueno según esa chica me cuenta que eh la chica viene dejando señas porque ese es un camino que antes le llevaba camino a su casa que le quedaba más cerca en el colegio Vicente Rocafuerte y queda acá abajo ella es estudiante de ahí bueno por acá no encuentro esas flechas pero que solo ella las marcaba me dice ahora eso yo también lo vi en el otro túnel entonces no sé cual de los dos túneles sean los que dice ya les cuento una historia bueno una historia no algo que que me cuenta la señora que su vecina su tía o un familiar le contó que que pasaba ahora no sé si contarles esta historia acá adentro que me da miedo pero bueno al ser un macho alfa como yo se las tengo que contar voy caminando voy a hacer un paro por aquí para contarles si tengo que pasar así cogía mi mochila y ya está voy a sentarme aquí de que en las noches se escucha los gritos de una mujer los gritos angustiantes de una mujer es que tras esa historia dice que había una vez una chica del colegio que resultó embarazada y bueno y que la mamá la castigó haciéndola abortar y creo que la chica se metió al hueco a uno de estos túneles y abortó y no se supo más de la chica pero sí que encontraron fetos la señora que pastaba el ganado que se encontraban fetos aquí gente en este lugar como cinco fetos entonces esto coincide con la historia que me cuenta la señora de la chica y del grito que ya sabía yo escuché un gemido de una mujer coincide con la historia de la señora que van a escuchar ya mismo ya acerca de finalizar el video lo voy a poner los relatos de la señora y la chica que cuenta eso así que pues no sé qué tan valiente sea contar eso y saber que lo que sucede esto es real y que estoy acá adentro yo y que puede puede escuchar eso nuevamente bueno vamos ahí miren esto está así miren por dónde tuve que ingresar está bien angosto la subida por acá está así igual pero acá está así igual no vamos a continuar gente por aquí porque no toca de otra sigo explorando este es el túnel que no pude ingresar la vez pasada miren está densa eh bueno gente no sé miren que es como subidas bajadas y miren como tengo que que bajar y subir no solo veo huecos y más huecos ya está vaya gente que intrigante saber esto no miren estas cuevas esta a ver creo que sigue por ahí voy a seguir todo recto así sea que este sea más ancho pero ahí sigue más recto pero ahí sigue más recto solo que miren el diámetro comparado con este que sí está grande y la hoja de un cuaderno a ver a ver cómo está esto wow está muy angosto no creo que por ahí haya una salida chulo voy a virarme aquí entonces al masanchito puede ser que por aquí sí sea pronto este sea la salida no ah no por acá hay otro otro túnel pero no encuentro las marcas de aerosol miren estoy buscando por todos lados pero no hay una seña solo había la salida ya no se ve más más hojas de cuaderno pero es no creo que haya sido por aquí porque si va como uniforme no creo que se lo vaya a ensuciar tanto porque ahí está pero muy estrecho eso que raro entonces no es por aquí el camino pero sé que uno de estos túneles en el otro túnel que entré si habían flechas no entonces imagino que ese ahí era el correcto este no me lleva no me lleva a ese lugar aquí hay pero es bien estrecho ya eso y cada vez es más es más angosto así que tengo que regresarme porque no encuentro una salida o marcas de aerosol que quiero buscar las huellas por donde esa chica sale ahora vamos a ir por aquí no encuentro para nada entonces así que era el otro túnel porque no hay nada por este lado hasta ahí llegues en lugares muy estrechos creo que es raro encontrarse la misma marca de aerosol que está ahí encontrársela acá afuera cerca de la salida eso no me lo explico porque esta esa marca ahí no sé por qué se me apagó la linterna esto es otro leve otro leve que fuerte miren que angosto que angosto es este camino miren wow el aire el aire el aire está poco al diente tengo que salir tengo que salir el aire esto me intriga este esa flecha de ahí esa me intriga bastante donde está la demás no hay más por acá no no encuentro acá hay otra flecha miren entonces el camino me caminaba por aquí y yo me metí mal pero ¿por qué? esto está señalado por aquí porque casi no puedo ni casi no puedo ni ingresar tengo que estar de rodillas rapando para poder ingresar para poder ingresar gente estoy en cunclillas estoy de perrito bien hacia algo estrecho pero miren acá hay otra señal acá hay otra flecha entonces este es el camino de la chica pero ¿por dónde más? ahí hay raíces ya no hay paso ¿será por acá? a ver no sé hola esto está bien angosto bien bien angosto miren estoy que prácticamente sentado acá y no encuentro un túnel una salida no sé si esto se dio o ya comenzó a caerse esto ay mi señora cuéntame que es de insólito que usted se ha enterado que había antes aquí una vez nosotros cuando yo era todavía joven cuando yo no sé que me meta con el papá de mis hijos una vez yo entré al túnel con el papá de mis hijos entramos mis sobrinas todo dentro pero y ahí decían que en el túnel entrando al túnel decía que se oye voz pero de noche no de día sino nosotros entramos de ahí del túnel y salimos de la autopista arriba mi tía la que vive más abajo decía que se escucha voces así que gritan una señorita dice que se escucha pero decía ayúdeme ayúdeme y después todos venían a ver porque ya así venían los soldados a ver pero nunca encontraba solo de noche como a las 12 de la noche decían que escucha voces así salida así hay otra salida para abajo hay otra una chica que que ha puesto ahí como señal para llegar a su casa porque aquí hay un colegio que se llama Vicente Rocafuerte y entonces ella coge ese camino y ha puesto una señal donde va el camino para ella y entonces ella va y se ha ido con mi hermano porque dice si encuentra una cruz roja es porque está mal camino y si encuentra una cruz blanca ahí está bien el camino porque si vieron la cruz roja es porque ya están perdidos ya están perdidos y de ella no pueden salir y deben caminar mucho para poder salir y esas cruces están ahí mismo están ahí mismo porque la chica todavía sigue estudiando ahí y entonces ella para coger rápido el camino se mete en ese hueco wow miren que amigos coincide verán yo les cuento aquí ustedes que están ahí yo me metí al túnel que está más abajo de las vacas ajá ahí ahí ya en ese túnel es como laberintos no? yo entré hasta cogí uno recto y cogí uno a la derecha ya bien adentro y ya regresándome del túnel eso mis amigos de youtube lo saben porque yo el vídeo pasado lo hice ya me estaba regresando y escuché el gemido de una mujer adentro y y para grabar y decir que hay alguien adentro no porque yo llegué hasta el tope del túnel y me estaba regresando y a lo que me estoy regresando es donde yo escuché a mis amigos y coincide con lo que la señora dice que una mujer grita llora no? grita entonces amigos miren como que es algo ya se está eh no es coincidencia es lo que sucede una jovencita ya adentrada de 12 años de 13 dice y como estaba embarazada y la mamá la ha mandado sacando una chica ha rotado allá adentro dice sí porque dicen que ha encontrado también la señora los policías en un túnel de ahí como 5 fetos así de arrojos sí bueno mis amigos este son las 12.45 de la tarde llegué hasta el camino que estaba señalado ¿no? con aerosoles y pude ver que había colapsado por las raíces de los árboles y ya no había más subida como pudieron ver ahí hasta ahí llega el camino con flechas y creo que se derrumbó por ahí donde pasaba la chica ¿no? en el otro puente también es la intriga ¿no? que también había ahí con aerosoles tenía puestas señales como con flechas me intriga también si por ahí tenía otro camino la chica que me cuenta acá la jovencita que la entrevisté y bueno pero ya el tiempo no me da más gente yo les agradezco mucho a quienes dieron ese like a quienes lograron cumplir la meta de mil likes no sé ustedes ¿qué piensan? se los dejo a criterio de ustedes si les gustaría que siga el camino de flecha en una tercera parte bueno si es que es así amigos ya no me queda tiempo me gustaría grabarlo ahora pero ya no tengo tiempo yo tengo tiempo de grabar hasta la 1 porque estoy un poco retirado de donde vivo y ustedes saben que el toque de queda es hasta las 2 de la tarde de ahí no puede circular ningún vehículo y no podría regresar a mi casa mis amigos así que por eso me voy a quedar aquí ya el tiempo agotado he juzgado dos túneles más he andado por donde tenía que ir hasta los topes me he ido de los túneles y no encuentro más que una salida que encontré que me llegó en la parte de abajo era un túnel corto pero este del aerosol de la chica me quedó con la intriga no sé yo se lo dejo a criterio de ustedes vamos a ver si cumplimos con esto va a ser imposible porque va a ser imposible yo lo digo cumplamos 2000 likes ahora para la semana que viene si es que hace eso va a seguir el camino que tiene la chica que dice que ese camino llega desde ese túnel hasta arriba la aferro pasa la aferro no sé pero llega al otro lado y tiene salida ese túnel así que mis amigos háganmelo saber así si ustedes quisieran una tercera parte pues con 2000 likes en una semana ahora sí que se puso más fuerte pero es que también está complicado el camino porque seguir allá esa flecha del otro túnel que vi estaba denso ah y ahora que veo unas fotografías que vi que ahorita se las dejo en la parte de acá o al final del vídeo no sé dónde las ponga vi una sombra en la foto en la parte de atrás está como una mancha que tiene la figura como si fuera una sombra blanca no sé ustedes cómo la vean eso me intrigó no sé si sea el espíritu de esa chica que dicen que arrojó un bebé y se desapareció así que mis cracks no es más por hoy recuerden si este vídeo les ha gustado háganmelo saber con esos 2000 likes para la semana que viene a ser el camino de la chica ahora sí solo dedicado al camino de la chica por donde están los aerosoles y a ver si encontramos la salida porque ese túnel dicen que es muy largo tiene unos como media hora de camino que son subidas, bajadas, raíces, no sé pero que las chicas tienen señaladas incluso con cruces y con esas flechitas verdes recuerda si eres nuevo viendo este vídeo suscríbete a mi canal activando activando la campanita porque veo que muchos se suscriben pero no activan así como van a saber cada vez que yo subo vídeos así que activen la campanita para que youtube les dé una alerta de que ya subí vídeo nuevo se me cuida mucho mis amigos cortes en bien nos vemos pronto si conoces o sabes de sitios o lugares abandonados que tengan alguna historia o leyenda y te gustaría que lo investiguemos haznoslo saber en la caja de comentarios y nos vemos 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 y nos vemos